Este congreso trabajó en el bienestar de las familias, apoyando siempre las modificaciones a las leyes para la protección de la equidad de género. Así lo resaltó la diputada del Partido Revolucionario Institucional, la maestra Rosa María Triana. Si se avanzó, yo creo que nosotros conseguimos, ¿verdad?, ahí el que, por ejemplo, a los padres deudores se les aumentara la penalidad en caso de no cumplimiento. Por eso, ustedes vieron el otro día en el foro que hizo el señor gobernador cómo se cumplió con las 13 recomendaciones que les hicieron a raíz de que se quería implementar la alerta de género. Entonces, creo que hemos avanzado en estos dos años. Yo espero que la próxima legislatura pues siga trabajando por el bien de las mujeres. La violencia no se ha terminado. Hay una laguna entre homicidio y feminicidio. Entonces, creo que estos temas, yo espero que las mujeres que vienen en la próxima legislatura sigan luchando porque no exista más la violencia en contra de la mujer. Y, bueno, pues otros temas, ¿verdad? Hay temas que se necesitan trabajar. Todavía estamos trabajando con los papás deudores, ¿verdad?, con los papás que no cumplen con sus pensiones. Entonces, estamos trabajando todavía. Hay muchos temas en los que, pues bueno, pues lamentablemente ya no se nos dio el tiempo, ¿verdad? Pero yo sí espero que las mujeres que integren la próxima legislatura pues sigan luchando sobre los temas de la mujer. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. ¡Gracias! 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 Gracias.